Fíjense que a veces a nosotros nos toca ser demasiado influyente con los animales porque como pueden ver no hay ningún animal acá pero si ustedes le dan 30, 40 segundos, 1 minuto se van a venir todas corriendo para acá porque piensan que nosotros les vamos a dar comida no sé si las malacostumbramos o no sé si las malacostumbramos o no sé si es que realmente piensan que con ver a los seres humanos vean, vean, que les digo y bueno, piensan que no sé si los seres humanos fuéramos comida pues no existiéramos porque las vacas se nos comieran completamente pero no me gusta que me sigan, de verdad y mucho menos cuando traigo a la perrita porque hay que estarla cuidando y pues nada, allá vienen todas imagínense, que vamos a hacer con estos animales bellos y hermosos bueno, la última vez que le grabé las vacas creo que fue cuando las fuimos a dejar en la mañana pero eso no fue hoy, fue un día fue ya rato entonces, este nada, a mí me encantan las vacas se van a preguntar porque yo siempre uso camisa mangalabejas porque no es la primera vez que la gente me pregunta eso y la razón por la cual lo hago es porque no me gusta requemarme ya soy todo morenito y todo, pero no me gusta requemarme ¿qué onda? espérame, espérame mira ay no se alambran ellas solas sí, se alambran mírame la Lassi entonces, este el problema es que también fíjense que hace un tiempo se nos pusieron bien no se nos pusieron porque no son miles Lassi pero se pusieron tipo tipo como Lassi como que tenían no, no, no como que tenían este garrapata y todo eso pero ahorita ya están más sanas y todo quita tu cabezota de ahí por favor entonces ahorita estamos normal tranquilitos sanos sal se nos pidió traerles tu abuela le iba a dar sal ahora de hecho ahí viene la lunita mira Lassi entonces, este no, pero normal o sea, ya vamos a ver si si le damos el regreso este hoy sí nos salimos porque teníamos que bueno, Rocío quería hacer unas cosas acá y ya está es todo entonces yo de paso quería venir a ver las vacas tenía rato de no venir a verlas así aquí aquí porque habíamos me las había es que sí me las había llevado todo este tiempo para allá ya hemos andado en la calle pero ya estando aquí ya hace un buen rato que no este hace un buen rato que no este no venía a contemplarlas a mí me gustan mucho estos animales y si fuesen un poquito musmasitos los pudiera abrazar sería lindo pero no se dejan lastimosamente son muy aristas y ya está así que bueno supuestamente no va a llover estos días pero yo espero con todo mi corazón que sí y ya saben por qué no sé estos calores están insoportables pero por el amor de dios last ¿qué es eso? mi niña cosita ay preciosa está feliz ahí así que nada nos vamos a ir para arriba ¿será que voy a tener un bebé? déjame ver no va porque yo la hago bien panzona está gorda vámonos para allá bueno miren tengo dos noticias para ustedes la primera es que la milpa ya está queriendo dar elotes y la segunda es de que lastimosamente bueno yo no dije si iba a ser buena y mala la verdad lo que les iba a contar pero lastimosamente no ha estado lloviendo como uno espera que llueva en invierno y ustedes pueden notar que la milpa a pesar de que ya está queriendo dar elotes y todo eso porque si se fijan ya se ven algunas cositas acá pero a pesar de eso la milpa está bastante reseca o sea de la tierra incluso ustedes se fijan en esta planta de reseca y esto lo estoy haciendo como que es documental pero no es documental no se preocupen así que para que vean ahí está miren ahí está entonces a pesar de eso la naturaleza de estas cosas siempre hace de que pues produzca su fruto como les digo lastimosamente las milpas no se están nutriendo como deberían porque no estaba viviendo miren eso está tremendo y un calor increíble ahora mismo realmente la última es que venimos que fue hace como unos cuatro días de hecho cuatro días si no no llueve si cuatro creo cuatro días que vinimos que la lluvia nos alcanzó y que pues nos mojamos y todo eso ustedes no sé si lo recuerdan si no lo recuerdan es porque no vieron los videos y si los vieron pues recuérdense es que solo yo subí no por eso pero la gente acá los que están suscritos a este canal tienen que estar suscritos al canal de Rocío y listo no importa lo que les quiero decir es que me da cosita de que no llueve no tanto solo por la milpa sino porque mis pepinos los pepinos que yo he sembrado no mentira vamos a ver la frijolera mi abuelo como está si de hecho de hecho si de hecho si a ver si ya está dando el mismo dijo de que la frijolera probablemente no les cuesta dar por por como estaba pero es que el frijol es más este más delicado quizás no y además no no niña para ahí no no ahí no niña vamos para abajo Luna venga no es que el problema del frijol es que este frijol se usó mucho porque por ejemplo la parte de allá yo no sé si el lugar robo o los huevos se la estaban comiendo y ahorita yo a este frijol no le veo futuro no sé si yo soy van a decir que con mi lengua estoy salándolo pero no no es eso simplemente que yo siento que ya debería de verse el fruto me entiendes o sea de que si va a dar pero no veo nada por el contrario pues se está secando y no veo nada ni siquiera bueno ni siquiera se han hecho flores o si no va porque las rojas que están ahí son las del palo si no esas no se ocho pero si hace poco anduve regando esta parte de la milpa echándole un tipo de no sé que era tipo veneno pero para una cosa que te conté no pero ya está normal si se medio se recuperó pero pero no sé mira estas estas que estaban que en la orilla como que tienen mira están pequeños si ven están pequeños el elote el elote crece dependiendo del tipo de maíz este maíz no me acuerdo como se llama supuestamente mi abuelo siempre el de un más bueno si pero este no sé como se llama porque hay uno que supuestamente es un bua más bueno todavía pero es más caro y la gente dice que no le funciona son cosas bueno se me dio algo oscurito ojalá Dios ojalá que llueva así que mi bebé anda cansada pues usted vamos y la bañamos de hecho no se bañó la bañó pero miren como anda toda chuca saluda la cámara diga hello no quiere hola diga esta perrita tenga pegada a Rosillo de hecho a mí ni me quiere pero igual bueno ya está yo no vine aquí a la milpa yo solo medio les voy a mostrar así que yo luego voy con las vacas porque a las vacas les quería mostrar así que luego nos vemos esperen hermoso Lassi venite y por qué lloras y mira todas las llenaron de como se llama de mango venite Lassi quístate mira de saliva chulo mira cuando ay cabrona au no no me morí esperatela así pues fíjense que tírales unas a que ya ve porque hace hasta las pobrecitas ok ya ve Lucy venga ay tírales porque el toro no las deja pero es que puede ser más menos en serio ya vas a ver que locos le vuelve el toro Lassi Lassi quieto pues tranquilo tranquilo bueno pues fíjense que estos animales son bien lindos yo no les voy a decir yo les voy a ser honesto yo no es que me haya criado criando animales o algo así sino que sino que me gustan me entienden ay cabron yo aquí no y tienen una fuerza que aunque no te estén empujando te siente como que te están atacando vaya esta la madre vení pues nada fíjense que el toro antes cuando nosotros le ofrecíamos era muy orgulloso esta vez Lucy ven bien el toro cuando nosotros le ofrecíamos antes él no le gustaba recibirnos pero es que ustedes son egoístas entonces ahora que está grande dale uno a eso de aquí esta vez ahora que está grande no que está grande ahora que ya está acostumbrado que nosotros le demos mango ahora hasta se deja abrazar y antes no porque sentía que nosotros éramos como sus no sé cómo se dice sus enemigos o algo así pero normal ahora ya si se deja si querés fácil de perciar y este ustedes son ustedes son pareja ustedes son pareja para el cornudo tiraron a la vanecita de esto porque a los cornudos le dicen o sea así tipo como que mira alguien sabe que le va a tirar a aquella no se tímida apúrese ahorita vienen a los grandes esta es lenta de nosotros por si no sabían no si sabían vale me lo voy a distraer así recién porque no quiero que ya ahorita me lo termino eso rápido que lo comas rápido que puede ser más lenta en serio puede ser más lenta ya estuvo no solo 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 dos nada más me da el toro darle el último y tirar otro quieres ponerte este de sombrerita pues nada esta era la misión que teníamos al día de hoy de hecho les pudimos haber dado sal chijate no les dimos no mañana tal vez hacemos eso pero un abrazo chulo pero bien fíjate que lo podemos ganar este me quiere mucho voy para allá por otro lado porque venga ven 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 nos vemos en el próximo video por favor suscríbanse que así somos 100.000 mentira faltan 5 pero ustedes suscríbanse estamos viviendo nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video vamos a ver